El segundo lugar, sin duda alguna, ya dos victorias de manera consecutiva para los Toros del Este. Sí, tremenda victoria, bien importante, gracias a Dios luchamos hasta el final, pudimos conseguirlo y en los próximos estivos de mañana. Steven, esa novena entrada con el partido en la línea, un turno importante para ti, cuéntanos, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, estaba tratando de darle la oportunidad al equipo de que fuera al noveno inning, a la baja del noveno inning con más ventaja, traté de enfocarme y mantenerme ahí, tratando de buscar un buen contacto y gracias a Dios pasó. Steven, los Toros contaron con un buen piche hoy de Eduard Cabrera, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, él ha estado ejecutando tremendo trabajo, no solo él, también los otros piches hicieron un buen trabajo, hubo un pequeño falseo, pero gracias a Dios la ofensiva pudo venir y hacer el resto del trabajo. Bueno, Steven, desearte suerte y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Steven Moya estuvo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!